Gracias. Gracias. La doctora Ruth Maribel Barreno Belín, el doctor Fausto Murillo Fierro, vocales del Consejo de la Judicatura. Para evaluar al doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, con cédula 010-35-71-65-9, juez de la Corte Nacional de Justicia. Además, contamos con la presencia de las doctoras Alexandra Vela y Vanessa Aguirre en calidad de veedoras. Los tiempos que tendrán para la evaluación se distribuyen de la siguiente manera. La exposición de la sentencia por parte del juez evaluado es de 15 minutos. La examinación del caso por parte de los evaluadores tiene un tiempo total de 30 minutos. La finalización de la evaluación y entregas del acta del evaluado tiene un tiempo total de 15 minutos. A continuación, damos la palabra al doctor Iván Patricio Saquicela Rodas para que inicie su exposición de 15 minutos. Estimado doctor, cuando le quede un minuto para su exposición, yo le haré una breve interrupción para decirle que le queda un minuto. Empiece, doctor. Gracias. Buenas tardes, señora vocal del Consejo de Educatura, señor vocal del Consejo, señores del Comité de Apoyo a la Evaluación de la Corte Nacional de Justicia, señores veedores y ciudadanas y ciudadanos que nos pueden ver y escuchar. Voy a referirme y hacer la exposición oral de la sentencia que a mí me ha correspondido, que tiene que ver con un recurso de casación dentro de un caso de tipo penal de hurto. Estimado doctor, perdón la interrupción. La transmisión en vivo, necesitamos para ello que se acerque al micrófono para que todos le puedan escuchar. Disculpe. Muchas gracias. No hay problema. Solamente quiero pedirles que me permitan hacer de pie porque me siento más cómodo así. Muchas gracias. Pero igual, no sé si está ahí, ¿está bien ya? ¿Sí? Sí. Hola, hola. Bueno. ¿Le suspende esto tal vez? Bueno, gracias. Decía entonces que la sentencia que tengo en mis manos tiene una estructura y una motivación que da respuesta al problema jurídico a resolver. Por el tiempo que tengo, voy a ser breve en algunos aspectos más bien procedimentales, pero desde luego constan en la sentencia para ir a los aspectos de fondo, sin perjuicio de lo que ustedes quieran consultar. En esta sentencia constan los aspectos de competencia, los aspectos de trámite y validez procesal. Y luego de eso, lo que tenemos es la fundamentación del recurrente y la contestación que hace la Fiscalía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de fijar cuál es el problema jurídico a resolver. La fundamentación que hace el recurrente en lo sustancial y relevante expresa de que en este caso existe una falta de motivación. Invoca el artículo 76, dubral 7, literal L, de la norma normarum y dice preponderantemente de que existen varios errores en la sentencia en todo el contexto. Esto cuestiona actividades investigativas de la Fiscalía, particulariza diciendo que la Fiscalía no se preocupó de demostrar la propiedad de los terrenos y que dijo que solamente iba a investigar el robo de una cosecha de soya. Y que en definitiva esas actuaciones no llegarían a probar la existencia de la infracción y la responsabilidad. Y entonces dice que existe una inadecuada administración en la provincia de Los Ríos y que por tanto pide en forma expresa la nulidad de la sentencia. Por parte de la Fiscalía, haciendo el ejercicio del contradictorio, dice lo relevante lo siguiente. Parte de una idea madre de la Fiscalía. Dice que el recurrente no llega a esbozar el recurso de casación conforme exige la técnica de la casación. Además manifiesta que si no observa el principio de taxatividad en materia de casación, es decir, no se señala si es contravención expresa, indebida aplicación, errónea interpretación. Y en lo que respecta a la falta de motivación, dice que el recurrente hace un ejercicio discursivo, pero no se llega a señalar si la falta de motivación es por atentar a la razonabilidad, a la lógica o a la comprensibilidad. Muy bien, dado los fundamentos y el debate, es importante indicar de que en nuestra sentencia, en nuestra estructura, siempre nosotros ponemos cuál es el problema jurídico a resolver. Y esto es fundamental, porque sobre eso es que los jueces debemos dar una respuesta, una respuesta clara, concreta y motivada. Cuál es entonces el problema jurídico a resolver, si es que existe o no la falta de motivación en esta sentencia y en consecuencia se viola el artículo 767L de la Carta Magna y la consecuencia jurídica prevista en la norma normaru es la nulidad de dicha sentencia. Damos respuesta de la siguiente manera, en forma breve. Primero, yo creo que es fundamental en una sentencia, más allá de que es una sentencia de garantías jurisdiccionales, de materia constitucional, pero cuando menos en forma breve y pertinente, nos adentramos en lo que es el sistema nuestro, es decir, el Estado constitucional de derechos y de justicia. Y entonces citamos el artículo 11, principios para ejercicio de derechos, tutela judicial efectiva 75, 76 debido proceso, 82 seguridad jurídica, 169 que el sistema procesal es medio para realizar la justicia. Es decir, en el modelo en que se inserta el sistema de justicia, que es el ecuatoriano, que en el modelo constitucional privilegia los derechos fundamentales. Luego tratamos sobre lo que es el derecho de impugnación, como ese derecho para poder oponerse a las resoluciones o fallos que causan agravio a las personas, que se fundamenta filosófica y políticamente en la falibilidad del juez y que además es una garantía para poder corregir los errores que existen. Pero no nos quedamos allí, porque la impugnación finalmente es general. Entonces delimitamos, de acuerdo a nuestra legislación, en qué consiste la casación penal y en qué casos prospera. Y luego destacamos las finalidades de la casación. Esto es, que la casación tiene por finalidad la unificación de la jurisprudencia, la correcta aplicación de la norma jurídica y la tutela de los derechos de los sujetos procesales en el evento en que existan errores que causan perjuicios a los sujetos procesales. Citamos instrumentos internacionales de derechos humanos, breves pero pertinentes, que son necesarios. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la tutela judicial, el ser de derecho a ser escuchado por un juez independiente e imparcial, el artículo 8, 2, literal H, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a impugnar y lógicamente el artículo 76.7M del derecho a impugnar de acuerdo a la Constitución del Ecuador. Una vez que se da entonces el marco en el cual nos encontramos en el debate en relación a lo que es la impugnación y el recurso de casación, nos permitimos dar respuestas ya en lo de fondo y en lo concreto. Ya dando respuesta decimos lo siguiente. En el 6.3, consideraciones del tribunal. El recurrente se ha referido a aspectos de cuestionamientos propios de instancia y nos pretende el recurrente, cuando cuestiona las actuaciones investigativas de la Fiscalía, a ver bigracia, llevarnos de un marco de sede casacional que trata los errores in yure a un marco fáctico de valoración probatoria propio de acuerdo a nuestra legislación de primera y segunda instancia. Además, nos pretende entonces que modifiquemos el relato fáctico que ha sido establecido por jueces de instancia. Este no es un criterio de este juez. Y por ello nos sustentamos en otras sentencias, por ejemplo, la 2014-2076 de la propia Corte Nacional de Justicia que dice que no se puede, en casación, alterar el relato fáctico y que no debe haber valoración probatoria. Y el ejercicio del recurrente es cerrado en este sentido porque tiende a llevarnos a valoración probatoria. Sin perjuicio de lo dicho, avanzamos en nuestro análisis y nos vamos a lo que es la casación. Citamos dos sentencias, la 2014-444 y la 2014-1616 de la Corte Nacional, en donde se señala que para que prospere la casación tiene que haber, uno, la parte de la sentencia identificada donde hay el hierro de derecho. Dos, ¿cuáles son las causales? Tres, la fundamentación precisa de cada una de las causales. Y cuatro, esto se llama, lo que la doctrina ya llama, tiene que haber un error protuberante, la incidencia en la decisión de la causa. Y destacamos que nada de esto sucede. Por el contrario, señalamos en nuestra sentencia de que el impugnante se refirió más bien a la sentencia del Tribunal de Garantías Penales, además, en reiteradas ocasiones, sin referirse a la sentencia de segundo nivel en donde podría encontrarse el error de derecho. Y señalamos que en nuestra legislación no existe la casación per salto. Además, de este aspecto de técnica de casación, no agotamos la motivación. Y vamos al punto de la falta de motivación que ha dicho el recurrente. Citamos la doctrina, citamos, por ejemplo, a Giuseppe Llobenda, quien manifiesta algo que nos parece muy interesante, que en todo proceso un juez debe cumplir tres tareas sucesivas. Uno, la determinación de los hechos objeto del proceso o del litigio. Dos, hacer un análisis de esos hechos a la luz del ordenamiento jurídico. Tres, deducir las consecuencias jurídicas que producen esos hechos así calificados. y estos aspectos deben ser cumplidos en una sentencia para que sea debidamente motivada. Citamos una obra de Salmón Elizabeth y Blanco Cristina, El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que las agencias gubernamentales, cuando estén de por medio de derechos fundamentales, tienen que motivar las resoluciones. Y llegamos finalmente a los criterios de la Corte Constitucional y la Corte Nacional para que una sentencia sea motivada. Lo que ustedes ya conocen y se dice en los diferentes tribunales del país, la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Nos parece interesante una cita de la Corte Constitucional al respecto y que coincide con lo preceptuado en el numeral 4, artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto es muy interesante y lo citamos. Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de las resoluciones judiciales a la ciudadanía, las sentencias tienen que estar redactadas en forma clara, concreta, inteligible, asequible, precisa. Esa es una motivación porque es un principio y es una garantía para los ciudadanos. Yo suelo decir incluso una suerte de contraloría social. Explicamos que en este caso la sentencia es comprensible. ¿Qué es razonable? En la medida en que se invocan los principios jurídicos o normas en que se funda el fallo. En la medida en que hace una valoración probatoria. Explica las razones por las que aplica las normas jurídicas que aplicó y que considera pertinentes. Y además de que es una sentencia lo suficientemente clara, sencilla y concreta. en definitiva con lo que acabamos de expresar el tribunal que conoció este recurso de casación llega a concluir que uno el recurrente pretendió valoración probatoria hizo un discurso argumentativo propio de instancia no un discurso argumentativo propio de casación que son distintos. Dos no llega a justificar las razones porque la sentencia será inmotivada porque una cosa es que se encuentra inconforme con una sentencia y que tiene derecho a estar inconforme pero otra distinta asimilar su inconformidad con falta de motivación. Y tres que revisara la sentencia por parte nuestra por parte de los jueces de este tribunal de la sala especializada de lo penal llegamos a concluir que la sentencia sí se encuentra motivada es decir cumple los estándares mínimos de una que debe cumplir una sentencia o fallo para que exista la motivación. Con estas consideraciones la Corte Nacional de Justicia administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República por unanimidad declaró improcedente el recurso de casación. Esa es mi palabra señoras y señores quedo de ustedes para las inquietudes que sean del caso y el diálogo que quizá se pueda entablar. Gracias su atención. El doctor Iván Patricio Saquicela Rodas ha usado 13 minutos en su tiempo de exposición. Damos paso a la examinación del caso por parte de los evaluadores. Señor juez, usted en su exposición ha citado a la casación per saltum. ¿Me podría usted indicar si esta podría ser aplicada en nuestra legislación? Definitivamente no. El per saltum en la doctrina se considera como una posibilidad procesal que permite a los sujetos procesales como expresa el vocablo saltarse una instancia o grado e ir en forma directa a un tribunal superior. Pero en el caso de nuestra legislación eso no es posible. Vale la pena relevar de que precisamente nuestro sistema de acuerdo al artículo 10 del código orgánico de la función judicial está conformado por instancias y grados y norma expresa código orgánico de la función judicial la casación y la revisión no constituyen instancia o grado del respectivo procedimiento sino que son recursos extraordinarios de control de legalidad. Artículo 10 del código orgánico de la función judicial. Pero esa casación a la que usted refiere en su pregunta tiene que ser la sentencia de segundo nivel además porque en nuestro sistema hay una doble instancia más casación con excepción de lo administrativo tributario en donde existe única instancia y casación. Por lo tanto en forma concreta y contundente no es posible la casación presalto. Señor juez la Corte Constitucional ha establecido como estándares en cuanto a la motivación de la sentencia la razonabilidad lógica y la comprensibilidad. ¿Usted considera que estos parámetros son suficientes o se podrían considerar algún otro? Bueno su pregunta me parece que es muy interesante porque en el país y y en varios estados donde cambió el modelo de estado legal y positivista a un estado constitucional de derechos hoy por hoy se privilegia la argumentación jurídica. Mire cabalmente me parece que entre los textos que tengo aquí está uno de Manuel Atienza y justamente Manuel Atienza en las razones del derecho lo que plantea es de que no basta la lógica formal o deductiva porque lo que prevé el artículo 767L de la Constitución y los parámetros o estándares de motivación en el plano de la lógica se refieren más a una lógica aristotélica formal o deductiva pero por ejemplo Manuel Atienza en razones del derecho luego de hacer un análisis de varios doctrinarios de la argumentación jurídica dice que debemos preocuparnos de la justificación interna pero también de la justificación externa o de la lógica material de modo tal que en definitivo en un momento dado puede ser que una sentencia esté formalmente correcta corrección del pensamiento en la lógica formal pero que la lógica material sea incorrecta de manera tal que me parece que si bien el estándar de razonabilidad de lógica y de comprensibilidad que ha señalado la Corte Constitucional es correcto y así lo estamos acogiendo en el país los diferentes tribunales de justicia no es menos cierto que si podríamos incrementar fortalecer enriquecer estos criterios que salgan de la lógica formal o deductiva de manera que mi respuesta es en el sentido de que es correcto pero si podemos avanzar avanzar más y sobre eso hay varias teorías hoy por hoy que se discuten precisamente en la teoría de la argumentación jurídica que en suma la argumentación actual no puede seguir siendo aquella de la mera subsunción porque eso es para un derecho de estado legal de derecho que se comprende solamente por reglas nuestro sistema como ustedes saben muy bien es diferente está conformado por reglas pero también por principios en esta materia es interesante la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que por ejemplo los métodos de interpretación son realmente contemporáneos y son muy distintos a los que establece el código civil y que permite ir más allá de la mera centralidad de la ley finalmente usted en su exposición ha referido que el caso que le ha correspondido sustentar se refiere al delito de hurto que es un delito contra la propiedad mi inquietud es el hurto en el código penal se refería a la sustracción en el código orgánico integral penal se refiere a apoderarse considera usted que cuál de estos términos sería el más adecuado en la descripción bueno su pregunta me ha hecho recordar de mi experiencia como fiscal en donde precisamente cuando estaba vigente el código penal el código objeto penal había una discusión de saber exactamente qué es la sustracción y cómo se realiza ese elemento del tipo penal para que pueda realizarse el tipo de hurto o de robo y se decía que la sustracción tiene que darse de modo tal que salga de la esfera de custodia del propietario porque de lo contrario no se llegaba a consumar el tipo penal y esto lo ha dicho la doctrina y lo ha dicho la jurisprudencia en relación digo a que la sustracción debe ser como consecuencia de que sale de la esfera de custodia desde ese punto de vista me parece que la expresión apoderarse podría ser más acertada es decir finalmente cuando se hablaba del hurto de la sustracción que salga de la esfera de custodia acá nos habla de un término que es apoderarse entonces se entendería que esa sustracción permitió que el bien ajeno salga de la esfera de custodia y no es en el sentido de propiedad sino de apoderarse por parte del sujeto activo de ese hurto o de robo de manera que esa es mi respuesta me parece en ese sentido más apropiado por decir de alguna manera el vocablo que usa el COI Muy buenas tardes doctor Saquicela voy a proceder a plantear las preguntas que corresponda tal como hemos venido haciendo en las jornadas de ayer y de hoy cuando usted plantea su problema a resolver digamos por lo menos de lo que yo puedo apreciar se toma ahí una técnica de estructuración de las sentencias propias de las cortes constitucionales y hace una valoración en este caso de si es que ha existido o no motivación de la sentencia ahora una cuestión que salta y que hay que considerar y que he observado personalmente no sólo en esta presentación y en esta sentencia sino también en sentencias de otros jueces a los que hemos escuchado durante estos dos días es precisamente la continua mención a propósito de la casación de la existencia o no de motivación de las sentencias y en algunos casos hemos escuchado que bajo la figura de la nulidad constitucional se han casado las sentencias argumentando por ejemplo que se ha vulnerado el debido proceso ahí yo quisiera plantear un problema de carácter dogmático teórico en el ámbito constitucional penal porque curiosamente yo encuentro muchas similitudes entre lo que se llama la nulidad constitucional frente a la acción extraordinaria de protección como usted sabe la acción extraordinaria de protección está pensada formalmente para presentarse en el evento de que se observe una vulneración de derechos humanos y fundamentales relacionados sobre todo con el debido proceso la extraordinaria de protección es una garantía constitucional específica pensada para determinados derechos a diferencia de la acción de protección que más bien es de carácter genérica en ese contexto quisiera saber si es que usted encuentra semejanzas diferencias o si es que con argumentaciones como las que usted plantea se están si cabe el término tomando algún tipo de competencias que en el estricto sentido de la palabra le podría o le corresponde a la corte constitucional esa sería mi primera pregunta de ninguna manera empecemos por ahí doctor Verdugo y luego decirle que en efecto más bien es un problema dogmático teórico conceptual muy interesante pero voy a sustentar y usted doctor es un constitucionalista y pensaría que no me va a negar la razón con esta primera premisa si queremos que los jueces artículo 11 número 3 apliquen de manera directa e inmediata los derechos y garantías constitucionales si aspiramos que en nuestro modelo constitucional los jueces sean garantistas no se llegue entonces a sostener la idea de que no se pueda en una sentencia con falta de motivación declarar la nulidad aplicando de forma directa e inmediata la garantía preceptuada del artículo 767L de la norma normaro de manera tal que a mí me parece que es una manera efectiva de hacer un control por parte de los jueces garantistas para que se respeten los derechos y garantías constitucionales de manera tal que desde ese punto de vista yo pensaría que no se llega a sostener ahora bien pero debo admitirte doctor Verdugo ciertamente tenemos una acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección tiene por objeto dejar sin efecto una sentencia cuando se ha violado derechos constitucionales del debido proceso en los que puede estar la falta de motivación desde luego pero señalemos algo la acción extraordinaria de protección es una sentencia ya firme entonces ahí tiene usted una variante importante de modo tal que yo considero que nuestro sistema jurídico está concebido de este modo tenemos dos instancias y casación con control de legalidad que no significa la ausencia de la norma constitucional en el control porque también es ley y sobre todo no es un estado legal de derecho y luego de eso la posibilidad de que en esa sede de casación se pueda hacer respetar los derechos constitucionales y eso establece la propia constitución y la acción extraordinaria de protección que se trata ya de una sentencia ejecutoriada que ya está firme y que se abre otra posibilidad para hacer justicia en el evento en que se haya vulnerado derechos con algo más de que cuando está en sede casacional o más aún en apelación además de que no hay una sentencia firme se puede revisar en apelación ampliamente hechos y derechos en cambio la corte constitucional no se puede en sede de acción extraordinaria revisarlo de fondo de la causa no se va a resolver el objeto de litigio sino solamente declarar la vulneración de derechos y concluyo con lo siguiente ¿cómo llega este y tantos casos por falta de motivación? llega vía casación no hay otro modo así como está diseñado nuestro sistema no hay otro modo porque hay una sentencia de segundo nivel y nosotros llegamos a conocer porque se ha interpuesto un recurso de casación no hay otra manera y claro como el artículo 767L perdón es un principio regla porque no es solamente abstracto sino tiene una consecuencia jurídica concreta en el caso de su inobservancia por lo tanto los litigantes los sujetos procesales pretenden llegar y así lo hacen vía casación y una vez que estamos en sede casacional los jueces tenemos la obligación en el marco constitucional de revisar si se ha cumplido la garantía de la motivación de la sentencia y la inmotivación tiene la consecuencia jurídica prevista en la norma constitucional esa es mi opinión doctor Verdugo si me parece muy interesante su afirmación de hecho aparece aquí una especie de paradoja porque probablemente quien recurrió con la casación y a quien se le niega la casación porque se ha demostrado que si existe motivación curiosamente podía haber presentado una extraordinaria de protección en contra de su sentencia alegando falta de motivación de su sentencia eso es lo interesante también y algo que hago una acotación a su afirmación precisamente bajo esta indicación de que la sentencia tiene que ser de última instancia y claro también estoy de acuerdo en esta cuestión en que los jueces tienen que aplicar de manera directa e inmediata la constitución así es de todas formas sin olvidar de que hay competencias específicas yo parto de la idea de que en un sistema de protección en el sistema nacional de protección de derechos no hay una jerarquía entre los jueces sino más bien hay una diferencia en las competencias que ejerce o sea si bien en la cultura jurídica popular nacional hay una idea según la cual los jueces nacionales tienen una jerarquía superior a los jueces locales de primera instancia personalmente yo parto de la idea de que en realidad todos tienen una situación horizontal sino que los de primera instancia tienen competencias que ustedes no tienen y viceversa pero bueno para mí es suficiente la respuesta que ha dado a mi pregunta y muchas gracias gracias también por su atención y por su comentario doctor usted nos ha referido la necesidad de observar ciertos estándares en materia de motivación uno de ellos la razonabilidad nos ha dicho que una motivación razonable entre otros aspectos es aquella que guarda relación entre la valoración probatoria y la decisión tomada palabras más palabras menos la pregunta es cómo llegan ustedes si es que el cargo contra la sentencia en sede de casación es inadecuada motivación cómo pueden ustedes no valorar no realizar una valoración probatoria si a la vez tienen que realizar una valoración probatoria para establecer la razonabilidad de la motivación muy bien bueno su consulta nos hace que que entremos en un campo ontológico y deontológico yo creo que vale prezar para saber exactamente de qué estamos dialogando desde un punto de vista ontológico y la realidad de la norma usted conoce doctor García que definitivamente se encuentra proscrito en materia de casación la valoración probatoria se encuentra proscrito ¿dónde? en el código orgánico y penal consta que no se puede hacer valoración probatoria en materia de casación por eso digo ese es el ser el deber ser podemos discutir y es debatible y puedo incluso incorporar elementos a ese debate pero antes déjeme decirle algo mire usted como el legislador de última data relativamente en la historia de la casación el COGEV cuando era una oportunidad si era la tendencia de que el legislador permita abiertamente la valoración probatoria pero no lo hizo y más bien en el COGEV se dice que de plano se rechazarán los recursos que pretenda valoración probatoria mire usted entonces solo para concluir por favor para hacerme entender digo entonces por favor hay que distinguir el ser del deber ser en el ser está proscrito decía podemos discutir en el deber ser por ejemplo en Argentina se abrió la casación en el sentido de que haya valoración probatoria en otros países por ejemplo actualmente en Costa Rica están discutiendo y la tendencia es de que no haya valoración entonces he dicho primero es el ser o el deber ser en ese contexto no sé cuál es su opinión o su consulta no, no, a ver ubicándonos en los planos que usted ha planteado en el ser vemos que normativamente está proscrito estamos de acuerdo entonces en eso pero en el ser vemos que ustedes se las pasan esa proscripción en todos los casos porque además es materialmente imposible a ver pero esta me está diciendo algo genérico en mi sentencia o dice se pasan no, no, acá y ya le explico en su sentencia también por qué por favor esto lo hemos visto en todas las comparecencias es decir en todas las comparecencias hemos analizado el tema de la valoración probatoria y si algo ha quedado totalmente claro es que no hay manera de resolver adecuadamente una casación sin realizar alguna forma de valoración probatoria de alguna forma por sí la que sea eso está en vivo eso está en vivo de alguna forma por ejemplo cuando ustedes dicen a ver si me permite por favor terminar con todo gusto por ejemplo cuando usted dice que la revisión de la sentencia aparece que cumple con los estándares de motivación y que existe congruencia entre la prueba contenida en la sentencia y la decisión tomada ¿cómo llegaron a esa decisión? ¿cómo llegaron a esa conclusión? sin revisar la prueba muy bien doctor García le voy a explicar de la siguiente manera estamos hablando del ser y de su sentencia sí, sí por supuesto por eso le decía usted hacía una generalización bueno entiendo es un diálogo pero yo decía concretamente esto no, no hemos visto que en todas las sentencias prácticamente en el 100% de las sentencias que hemos analizado voy a dar respuesta voy a dar respuesta permítame por favor indicar lo siguiente de acuerdo a la doctrina el juez tiene que hacer la siguiente labor citaba su momento hecho venda ¿qué tiene que hacer? uno dar por fijado los hechos a través de la evaluación probatoria están fijados los hechos doctor García yo estoy seguro que vamos a coincidir en esto están fijados los hechos una vez fijados los hechos corresponde el proceso de subsunción del hecho al derecho en el proceso de subsunción es decir de las normas aplicables a los hechos dados por probados en instancia se puede producir el error de derecho es decir y pongo un ejemplo que siendo los hechos fijados y probados hurto se diga digo que es robo o que es estafa entonces habría por ejemplo una indebida aplicación o que esa norma que si fue debidamente aplicada es erróneamente interpretada entonces digo yo si comprendemos adecuadamente el proceso al hacer ese ejercicio de razonamiento no está haciendo una valoración probatoria permítame concluir permítame concluir si nosotros digamos entender con claridad el proceso de subsunción entonces sabemos y lo dice por ejemplo Fernando de la Rúa dice que en casación el error de derecho se entiende en qué sentido simplemente en el sentido de que la interpretación la aplicación de la norma es errada por lo tanto concluyo con esto permítame por favor para hacerme entender de forma adecuada por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer a ver es si sentados los hechos en el proceso de subsunción hubo el error de derecho esa es la casación esa es la casación desde la revolución francesa más allá de que antes lo que interesaba era la revolución francesa es el fin político y sólo la nomofilactia yo admito que hoy por hoy en un estado constitucional de derechos no debemos observar sólo la nomofilactia por ejemplo la función indique lógica es decir la justicia del caso concreto de acuerdo y algo más y con esto concluyo algo más coincido en que hay doctrina que hoy por hoy discute aquello de que de pronto no se puede separar el hecho con el derecho hay una doctrina que dice por ejemplo en materia de casación hay doctrina y por lo tanto es plausible es debatible hay una doctrina que dice me permite por favor concretar la pregunta porque nos estamos desviando completamente no, no, no pero yo no concluyo mi respuesta y luego queda inconclusa yo termino por favor termino rápidamente porque si no queda inconclusa la respuesta sí, pero es que no me está respondiendo no, no ¿cómo no estoy respondiendo? no, no tal vez no estoy respondiendo a lo que usted opina no, no, no todo lo contrario a ver no, permítame sólo concluyo y decir por favor así son los diálogos gracias decía entonces que esta doctrina dice que por ejemplo un adecuado un adecuado entendimiento de los hechos lleva a una inadecuada aplicación de las normas o que por inadecuada aplicación de las normas hay errores de hecho de modo tal que esa doctrina acepto pero soy claro en decir que en el proceso de subsunción esa es mi respuesta he dicho en el proceso de subsunción nosotros lo que revisamos es los errores en esa subsunción donde se da indebida aplicación falta de aplicación o error de interpretación entonces más bien le digo doctor García por favor con todo con todo usted me decía no estoy respondiendo estoy respondiendo ahí es donde se ven los errores in jure diferente apelación en donde se puede revisar ampliamente los hechos y también la aplicación del derecho lo que se ha dicho es que es debatible en el mundo si vamos o no a la evaluación probatoria pero en este sistema no permite la respuesta es clara a ver retomando sus propias palabras lo que usted me dice es en casación nosotros lo que hacemos es revisar el proceso de subsunción de los hechos respecto a la norma respecto a los tipos penales muy de acuerdo hasta ahí estamos de acuerdo ok entonces retomando el ejemplo que usted mismo acaba de poner a mí me sentencian por robo y yo presento apelación se ratifica la sentencia por robo y presento la casación en la casación alego que existe una inadecuada subsunción al tipo penal porque se ha demostrado y pongo establezco cuáles son las pruebas que se han actuado y de estas pruebas aparece que jamás hubo ni fuerza en las cosas ni violencia en las personas si usted lo hace así le concedo la casación yo lo hago si usted argumenta así yo le concedo y le voy a explicar por qué a ver espéreme un ratito la pregunta no es si usted me concede o no me concede es una forma de decir que está acertado sino claro cómo usted podría resolver eso sin valorar la prueba le voy a decir entonces no es simplemente un problema de subsunción es un problema de valoración probatoria le voy a decir no es así perdóneme pero usted errada le voy a decir por qué pero le decía antes la forma de expresar que si usted en un ejemplo concreto recurre así le concedo por qué qué es lo que usted dice que de la prueba sentada se hizo una adecuada una inadecuada subsunción reitero de la prueba sentada y usted entonces perdón ya concluyo es cómo voy a valorar si la prueba ya está sentada si pero usted tiene que ir usted tiene que ir a analizar la prueba a ver si lo que yo digo es verdad o no a ver un momento un momento ahí a distorsionó en cambio y el ejercicio pero claro no no a ver si usted ha dicho en la prueba sentada a ver concluyo si usted dice de la prueba sentada me permite por favor el error evidentemente es de su insunción doctor por favor concretemos la pregunta a ver yo como casacionista por favor no me interrumpa yo como casacionista alego que de la prueba no aparece que exista ni fuerza en las cosas ni violencia en las personas de la prueba perfecto esa es la expresión de la prueba la fiscalía por su lado a través de su representante alega que sí existe fuerza en las cosas o violencia en las personas muy bien por lo tanto de acuerdo a fiscalía se señalará que no procede el recurso de casación que yo he planteado ¿cómo puede usted entrar a resolver este caso específico sin entrar a analizar la valoración le reitero hasta la saciedad y recojo sus expresiones usted ha dicho de la prueba ¿qué significa esa expresión? de la prueba que ha sido practicada de la prueba que está contenida en la sentencia por eso por eso ¿cómo puede usted entrar a resolver si tengo razón o no sin entrar a analizar el contenido probatorio de la sentencia? estoy diciendo en reiterada forma de que en el proceso de subsunción pasa lo siguiente en su ejemplificación si usted parte de la prueba que está practicada yo tengo que ver entonces cómo esos hechos probados se subsumieron en la norma en forma correcta ¿y eso no es revisión de la valoración probatoria? no señor y pongo un ejemplo permítame un ejemplo por favor vamos a suponer que tenemos un proceso en el que la prueba de primera y segunda instancia da por probado este hecho permítanme por favor primera y segunda instancia dan por probado este hecho que Juan sustrajo una cosa ajena con fraudulencia y punto al hizo sin violencia ni fuerza eso está probado en primera y segunda instancia más resulta que habiéndose probado esos hechos en vez de aplicar y subsumir en el juicio de tipicidad de aplicar hurto aplicaron robo concluyo hay un error de derecho porque existe una aplicación indebida del tipo penal se aplicó algo que no correspondía por lo tanto no valoro la prueba en el caso que me ocupa de mi ejemplificación la sola mirada de la subsunción me lleva a la conclusión de un error in jury y esa es la naturaleza del recurso de casación porque de lo contrario y aquí yo digo es debatible y tenemos que debatir antes había una corte suprema de justicia de tercera instancia en 1993 se expide la ley de casación en materias no penales luego tenemos la casación penal la pregunta es ¿cuál es la diferencia que tiene que haber entre un tratamiento de tercera instancia y un tratamiento de casación? por eso mis expresiones primeras fueron estamos en un problema ontológico o deontológico porque en lo deontológico yo evidentemente ustedes hacen valoración probatoria pero lo gracioso es que no lo reconocen no, no, no al menos en mi sentencia en su sentencia está clara la valoración probatoria el momento en que usted establece que existe razonabilidad de la motivación es decir congruencia entre los hechos probados y la decisión tomada por el tribunal no existe y le voy a decir por qué porque yo recuerdo con absoluta claridad lo que ahí digo y perdónenme por la importancia que tiene lo voy a citar sí, por favor miembros del comité de apoyo queda dos minutos para el examen de la sentencia bueno, gracias mire lo que decimos en la última página de la sentencia dice se evidencia en la especie que los jueces de primer y segundo nivel analizan la prueba presentada por los jueces procesados solo por la importancia lea tanto los elementos de cargo como descargo valoro no valoro explican cuáles son los hechos que se estiman probados valoro yo no valoro así como se explicitan las razones para la aplicación de las normas jurídicas pertinentes en que se sumen en esos hechos pregunto ¿en qué momento yo valoro? el momento en que usted establece ¿en qué momento yo valoro? no sé si por favor me responde ¿en qué momento yo valoro? el momento en que usted establece que cumple con los estándares de razonabilidad no, eso lo dijo pero ¿en qué momento yo valoro? usted ya dijo eso ¿en qué momento yo valoro? eso usted no me responde no, no ¿en qué momento yo valoro? el momento en que usted llega a la conclusión de que cumple con los estándares de razonabilidad esa es la conclusión de la subsunción ahí es donde estamos confundiendo ¿cómo puede usted hacer subsunción a un tipo penal sin analizar hechos? porque los hechos ya vienen probados eso, lo que usted me está contando es margen de derecho penal no, no, no ¿cómo puede un juez establecer la subsunción? a ver, doctor por favor ¿cómo puede un juez penal subsumir hechos a un tipo penal sin analizar los hechos? en sede de casación no, no en cualquier sede usted no distingue usted no distingue las diferentes competencias como decía hace un rato el doctor Verdú con todo respeto el proceso juez de instancia de apelación y casación es lo mismo no, no, no con todo respeto el que trata de hacer una distinción de la subsunción es usted le pregunto a usted la subsunción que hace el juez de primera instancia pero para usted da lo mismo cualquier instancia doctor, por favor escúcheme una cosa el examinado usted no yo para mí sí, para mí la subsunción que hace el tribunal de primera instancia la subsunción que hace el tribunal de apelación y la subsunción que hacen ustedes es la misma no puede cambiar eso no cambia es decir estos hechos constituyen esta conducta punible este tipo penal no es que hay una subsunción de casación y una subsunción de primera instancia no existe eso nadie dice eso pero es que es lo que me está diciendo usted que una cosa es casación y otra cosa es es una falacia son veras opiniones con todo respeto doctor usted está haciendo una distinción que en derecho no existe está en la norma y explicado de la subsunción que se realiza en primera instancia en apelación y en casación más bien doctor su opinión muy respetable como la de cualquier persona no tiene sustento jurídico es una opinión no es opinión es opinión doctor le estoy preguntando es más no estoy emitiendo opinión le estoy preguntando a usted ¿cómo puede hacer usted una subsunción de hechos a un tipo penal siga a analizar los hechos? usted dígame cuál es en cambio el sustento de su opinión para que se convierta en sustento jurídico cuál es en qué norma está en qué se sustenta es una opinión ¿qué es la tipicidad objetiva para usted doctor? a ver vamos a analizar eso y por favor le pido dos minutos adicionales bueno si usted nos permite ya está interesante no tengo problema y si me debatiré con la altura que demanda a un abogado ya que quiera hablar del proceso de subsunción ¿cómo usted subsume dentro de un tipo penal unos hechos? a ver me imagino ¿analiza o no analiza usted que esos hechos cumplen o no los elementos del tipo objetivo? una vez más ¿analiza? ¿sí o no? en casación no doctor García en instancia no entonces ¿cómo se hace? por favor cuéntenos pero si usted susténteme ¿cómo? pero si usted dígame ¿cómo? pero con sustento jurídico no con opiniones no no con sustento jurídico toda subsunción toda subsunción implica la adecuación de los hechos a un tipo penal a un tipo objetivo en toda materia ¿sí? en toda materia en materia penal en todo delito estamos hablando de materia penal de acuerdo hasta ahí ya ok entonces dígame usted en sede casacional ¿qué otra forma de subsunción hacen ustedes? he dicho hasta la saciedad que en primera instancia se hace la valoración probatoria y se da por fijado los hechos y entonces nosotros lo que debemos revisar es si la subsunción que hizo el juzgador de primero o segundo nivel del hecho al derecho se produce el error in jury sea falta de aplicación concluyo por favor concluyo por favor errónea interpretación o ya de aplicación concluyo por favor concluyo la pregunta mía es inclusive he puesto un ejemplo que he dicho que en un caso concreto se llega a determinar hechos y la prueba determina que es hurto y sin embargo se aplica tipo penal de robo y por eso insisto que no me responde la pregunta la pregunta mía es la pregunta mía por favor no me interrumpa no me interrumpa yo le estoy permitiendo que me responda y lo hago con el mayor respeto y exito el mismo respeto yo también yo también la pregunta y vuelvo la pregunta inicial que lo digo así expresamente siento que no ha sido respondida es cómo puede usted hacer este análisis de adecuación de hechos a un tipo penal que tiene sujeto activo que tiene un verbo rector que tiene elementos normativos que tiene elementos valorativos cómo puede usted hacer la subsunción de esos hechos al tipo penal sin analizar los hechos pero doctor usted usted he dicho varias veces no me llego a hacer entender en instancia por favor por favor se hace el proceso de subsunción y lo que en casación se va a revisar si esa subsunción no tiene errores por contravención expresa indebida aplicación es una interpretación hasta aquí mis preguntas gracias bueno yo de mi parte si hay algo más solamente diciéndole algo yo dejo constancia que he dado respuesta que no dé una respuesta que a usted le satisfaga son opiniones y las respeto y así manejo siempre yo mis debates en la justicia y en la academia estoy de ustedes si desean alguna pregunta más y así gracias doctor Zagisela la exposición en este examen de competencias orales es en relación al caso a la sentencia así es yo quisiera que muy concretamente usted nos diga cuál es la motivación de la sentencia de casación porque yo he escuchado de mi sentencia de la sentencia de casación o sea la que usted es ponente de la que usted es ponente porque yo he escuchado la casación fue propuesta por falta de motivación de la sentencia del inferior de acuerdo de acuerdo ustedes han rechazado pero yo no escucho de acuerdo al texto de ahí cuál es la motivación de ustedes muy bien bueno yo creo que volviendo más allá de los aspectos conceptuales lo más concreto por el tiempo sí, sí, por favor más allá de los aspectos conceptuales debatibles volvemos a la sentencia mía en concreto nuestra fundamentación es clara y motivación en los siguientes aspectos uno sentado el barco conceptual jurídico que el recurrente nos tiende a llevar a valoración probatoria primer aspecto segundo aspecto que no ha llegado a fundamentar de manera tal que se justifique la falta de razonabilidad lógica o comprensibilidad no ha justificado y tres que nosotros revisando la sentencia encontramos que la misma es razonable lógica y comprensible y decimos por qué si usted me permite igual nos podemos extender porque no solamente es que mencionamos sino decimos por qué de hecho en materia de razonabilidad encontramos que la sentencia está invocando por los principios de normas jurídicas en que se funda incluso en la aplicación del tipo penal que corresponde explica cuáles son las razones en materia de lógica hacemos un análisis desde el punto de vista de la corrección formal y del pensamiento y no encontramos que existe una incongruencia acaso que se da por sentado el delito de hurto y se la absuelve o acaso se da por sentado que existe una duda razonable y sin embargo se le condena no existe una incongruencia entonces claro la sentencia si se encuentra debidamente motivada esa es mi exposición señor vocal del consejo gracias doctor le agradezco también le agradecemos señor juez su intervención y en este momento se va a llenar las actas correspondientes y le pedimos que se nos espere unos minutos fuera de la sala de audiencia agradezco su atención muchas gracias ya voy a hacer que me duele ya perfecto gracias perdón gracias 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 a continuación daremos lectura al acta de resultados en la ciudad de Quito en las instalaciones del complejo judicial norte ubicado en la avenida amazonas y juan jose de villalengua a las 17 horas 30 minutos del día de 10 de septiembre del 2019 se instaló el comité de apoyo y la evaluación conformada por la doctora Ruth Barren el doctor Fausto Murillo vocales del consejo de la judicatura y los doctores Ramiro García Julio Verdugo para evaluar al doctor Iván Patricio Saquicela Rodas con cédula de ciudadanía 010-35-7165-9 juez de la Corte Nacional de Justicia como parte del proceso de evaluación a las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia la sentencia que se examinó fue la 17-721-2016-1361 para lo cual el evaluado utilizó 13 minutos el evaluado fue examinado por el comité de apoyo a la evaluación y contestó las preguntas realizadas siendo las 18 horas 23 minutos concluye la fase de evaluación oral de competencias y se deja constancia que la valoración de esta fase formará parte de la calificación total de la evaluación a las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia que era el consejo de la judicatura con lo que se da terminada esta evaluación oral de competencias en el ejercicio de cargo de jueces nacionales gracias 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 La aplicación en el cual necesito que firma, uno es para usted y el otro es para usted. Perfecto. ¿Cuál fue todo? ¿Ya? ¿Me llevo este, no? Sí. El acta de evaluación del acta de evaluación también es buena suya, una mía, y esta me trae una medida en el casillo. ¿Ya está bien? Sí, ahí está. Perfecto. Eso sería todo. ¿Ya no es? 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pasa bien. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa bien. Hasta luego. No, no, no.